Música Tomando la hacha por la mitad y hachazos cortos desde abajo y hacia arriba el chano de 40 centímetros de diámetro y como ustedes pueden ver el que participa pero no sabe cómo el chano trajo para la Argentina medallas de oro de olimpíadas internacionales para discapacitados el chano el año pasado de 17 años pasó la categoría mayor nunca repetí ya tenemos uno que se debe muy bien eso es quiero que va Alejandro Alejandro Concha con 17 años va a ser o 5 de octubre la capital de la gente las representan la baguette de 35 tiene 38 años y lo tiene el partido ahí está tenemos 4 Amigo, vos sos un grosso, vos sos un grosso, me hace falta un 1-2 para la final, y Willy, el último, a ver Willy, Romero, a la 3, a la carga. Amigo, vamos a ver. Amigo, vamos a ver. La van el hacha y cuesta retomarla. De abajo bien profundo, cortito y profundo. Pero tiene un buen ángulo para cortar, vamos a ver cuándo se da vuelta. Cuatro minutos y medio, cuatro minutos y medio, desde que Bernardo Jepke ganó el concurso de hacheros del invierno pasado, el concurso de hacheros aniversario de San Martín de los Andes. Aquí vamos con la final del concurso de hacheros 2015 acá en San Martín de los Andes, organizado por la Secretaría de Cultura. A la Asociación Oterera Gastronómica de San Martín de los Andes, a la Corporación... Tiene un corte lindo, profundo, va bien. La directiva para que lo compine arriba. Y comienza de arriba para comenzar con el trago final del corte. Más avanzado y adelante parece ser el joven Alejandro Concha nuevamente, con un corte profundo y ahora desde abajo. El calentón final. Abajo, México. Sí, otra vez acá estuvimos participando y viendo a ver qué salía, estuvimos entrenando bastante. Queríamos tener el título de vuelta para podernos llevar la Copa en la tercera vuelta, ¿no? Ha bajado los tiempos con respecto a lo que fue el año pasado, ¿no? Sí, bajé dos minutos este año. El año pasado tardé 12.45 y ahora creo que tardé 10 y algo y no sé cuánto. Y ahora cada vez más cerca la Copa. Sí, cada vez más cerca. Tenía varias personas ahí que entrenan, los Guadalos Sandoval, Javier Sala, Vidal, que sabían que me podían hacer la pelea, pero bueno, me preparé bastante este año para poder participar. Además, no solo ganador en San Martín, también venís ganando en otros lados afuera de la localidad. Sí, hace un mes estuve en Villana, en Costura y también quedé en primer lugar. Y ayer, antes de ayer me habían invitado a Bariloche, pero hasta sí, hoy también domingo. Así que no pude participar. Me quedé acá. Así que espero que el año que viene pueda ir allá a probarme con los de Bariloche. Felicitaciones y que disfruten este esfuerzo. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la gente que vino a apoyar y que me dio un aliento. Muchas gracias a todos.